Esperó, Dios le libró, de la muerte le bajó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. El pueblo en él, vida encontró, la esclavitud ya terminó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. La luz de Dios en él brilló, la nueva vida nos llenó. Alegría y paz, hermanos.